Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano recibe este saludo un abrazo pero sobre todas las cosas Masacra, acribilla ese botón de suscribirte y dale a la campana Para que de esa manera recibas todas las notificaciones y te ha alertado cada vez que emitimos un nuevo podcast Un nuevo one and one, una nueva entrevista, en fin Hoy voy a hablar con un brother que hace tiempo no hablaba, hace un año No hablaba con él, es uno de los, por decirlo así Miembros fundadores de lo que fue la vanguardia subterránea Lo ata un alto grado de amistad a lo que es la escena Podríamos decir del hip hop de Puerto Rico a nivel cultural y a nivel sobre todo musical Es un MC, es un visionario, es la persona responsable más allá del carácter de los que trabajaban directamente con Red Bull Sobre todo esa oficina a nivel de cultura general que se encargó la Red Bull De nombrar una persona en el Caribe llamada Dana Montenegro Y eventualmente también establecer lo que es el nivel de mercadeo por parte de Andrés Díaz y el propio Dana Montenegro Pero una persona envuelta directamente en lograr el andamiaje a nivel de hip hop, a nivel de cultura para las batallas de gallos Con nosotros hoy desde San Juan, Puerto Rico, mi hermano y gran amigo Omar Romero Como dije, Omar es de esas personas, lo conocemos por Omi Es como le decimos nosotros de cariño dentro de lo que pues obviamente Estábamos de alguna manera ligados al hip hop y a la cultura de Puerto Rico, del rap Y a nivel cultural desde el graffiti, el breakdance, el DJ, el tornamecismo, en fin Todo lo que contribuye y compone lo que es el hip hop desde la isla del encanto de Puerto Rico Y Omi es la persona Básicamente que se menciona a través incluso de los escritos y de reportajes Como hiciera la revista Vice Sobre el rol importante que jugó Para darle obviamente significado y hay cabeza A lo que fueron las llamadas en aquel momento 2005 San Juan, Puerto Rico, batallas de gallos de Red Bull Que eventualmente se conocen hoy en día como batallas de Red Bull Omi, ¿cómo empieza? ¿Cómo se te aborda a ti? Y traigo esto básicamente para entonces empezar lo que es la discusión De dónde están paradas hoy en día estas batallas Y sobre todo estos fenómenos que estamos viendo Inclusive de gente que no están rimando Que es, entiendo yo, uno de los carácteres o valor primordial Dentro de lo que es la improvisación y la batalla de MCs ¿Cómo se te aborda a ti? ¿Cómo llega Dana Montenegro? Ya en blanco y negro más allá que un papel o un reportaje A Omar Romero junto con Andrés Díaz Para elaborar lo que es las batallas de gallos de Red Bull Las batallas de Red Bull Pues mira, a donde a mí llega Andrés Díaz Yo conozco a Dana después Quien hace el acercamiento inicial conmigo es Andrés Díaz Y para no repetir muchísimo ya cosas que tú has hablado Este, en cuestión de otros episodios La inspiración detrás de las batallas fue que Andrés y Dana En un jangueo de esos deslaces Vieron a Take One Free Trailer y se quedaron locos Y fue como que la de, wow, ¿qué es esto? Y empezaron a preguntar Como que quién hacía eventos en Puerto Rico O quién, o sea, como que quién eran las personas Como que con quién comunicarse Y dentro de esas personas salió mi nombre O sea, no fui la única persona No sé si le hicieron hacer Le llegaron a hacer acercamientos O sea, claro A otras personas Pero sé que le llegaron otros nombres Cuando Andrés habla conmigo Él me dio como una explicación Pero bien sutil Sin, en ánimo de no adelantarme Como que para que No sé decir si como que le robaran la idea O cuando tú quieres compartir algo con alguien Pero no le quieres dar demasiada información todavía Y literalmente Yo se la caché al segundo No, tú lo que quieres hacer es una batalla de los gallos Y él me miró como que Y como que rápido clickeó conmigo Porque en ese algo de nosotros puertorriqueños Pues cuando tú tienes Personas que se van a encontrar En ese uno contra uno Pues uno siempre escoge al gallo de uno Exacto Cuando él me explicó la cuestión Por donde iba Yo la caché rápido Y yo creo que eso fue una de las razones Por las que dijeron Ok, este es el tipo Vamos allá En algún momento En algún momento Disculpa que te interrumpa En algún momento dado ¿Usted percibió De coincidirse las batallas A nivel internacional? De llevarse a un plano internacional? Desde el principio O sea, esa era la idea Esa era la idea Conformar diferentes países latinoamericanos Para que compitieran Con los mejores MCs Sí Ok Y ¿Cómo se da el andamiaje? Entonces Básicamente el hecho De tú empezar Pues Obviamente A depurar Lo que va a ser Una competencia de freestyle Ya a nivel internacional Pues mira Es bien importante Porque de momento En varios podcasts Que he visto Como que tienen Estas versiones A media De De lo que En los inicios De la batalla Yo no soy el creador Me hubiese encantado Pero no soy El creador Los creadores son Dara Montenegro Y Andrés Díaz Yo fui un facilitador Yo fui un recurso No es por modestia Si me las hubiese inventado Yo lo decía Pero no me las inventé Yo Este Lo que yo sí hice Fue que yo Reconceptualicé La idea Ellos me trajeron Una idea Y yo Encontré la forma De cómo hacerla real Y cómo hacerla distinta Que era un requisito De todas las cosas Que hace Red Bull O sea Red Bull no se mete Como marca A un Campo Hacer lo mismo Que se está haciendo Para ellos Es bien importante La cuestión De distinguirse De cómo Hacemos esto Que no sea Lo mismo Que hace Todo el mundo Y de ahí Sale El orden En el que Batallan Los contrincantes Y de ahí Sale el concepto De la prueba De la cobardía Esas son De mis aportaciones Yo hice Un pequeño estudio De cómo Funcionaban Las peleas De gallo En nuestro país No la cuestión De las batallas De freestyle Las batallas De freestyle Ya yo me las Sabía Porque yo soy Hip hopper De toda la vida Pero yéndonos A la raíz De la cuestión De las peleas De gallo Como tal En Puerto Rico Y de ahí Es que se saca La cuestión De la prueba De cobardía Eso se hace En las peleas Para ver si El gallo Pelea de verdad Y la idea Fue Pues cómo Lo transpolamos A la cuestión Del rap Pues la idea Es que Se le dieran Estos objetos Al MC Para que Demostrara Que por lo menos Improvisaba algo Porque siempre Pueden venir Con un verso Escrito O con algo Medio preparado Pero si En la prueba De cobardía No demuestra Que tienes La capacidad De improvisar Pues es más O sea Es más fácil Decir Mira este vino Con esos versos Trabajados De la casa Para los que no Lo sacaron La prueba De cobardía Era sacar Objetos Al azar Desde una bolsa Desde una mochila O sea Había una Envoltura Donde habían Diferentes Objetos Y se iban Sacando Por parte del host Y ahí entonces El MC O el improvisador En ese momento Destacando su área De improvisación Que era lo que Hacía especial La prueba De cobardía Pues básicamente Él iba rimando Correcto Entonces también La cuestión Del orden Una de las fallas Que yo siempre vi En las batallas Es que La persona Que tenía La oportunidad De contestar Como que de alguna Manera Tenía una ventaja Porque el que Empieza Pues está Como quien dice Tabula rasa No En la mente En blanco Pero entonces El que contesta Pues puede utilizar De lo que le dijeron Entonces pues Como que Ahí yo dije Como que esto Es lo que nos va a distinguir A nosotros Pues yo le voy a dar La oportunidad A los dos A que tiren primero Y a que contesten Y al principio Recibí muchas críticas Por eso Como que Ah Esto no es como Son las cosas Esto no se hace así Que si esto Que si lo otro Y yo bueno Pues así se va a hacer El Red Bull Y hasta el sol Le doy Ok Como 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 se conceptualiza La primera visión De esa batalla De traer los MCs Internacional Porque No habían Necesariamente Batallas regionales Para entonces Hacer una final Pues que bueno Que me hagas esa pregunta Porque esa fue Una de las peleas Que yo tuve Con Dana Montenegro Y con Andrés Díaz Al principio Porque yo veía La cosa Un poco distinta Como terminó siendo Obviamente Ellos eran los productores Del evento Y lo puedo entender Ahora Porque fue Como O sea Porque debió ser De la forma En la que ellos Lo hicieron Pero yo lo veía Distinto Yo tenía contacto En muchos países De Latinoamérica Y yo veía La La batalla Como una batalla Tipo Invitación Dejándome Llevar un poquito Con la mentalidad De Bloodsport Yo no sé Si tú te acuerdas De aquella película Claro A todos los peleadores Exacto Donde se invitaban A los duros De los duros Y como que no llegaba Cualquier chamaco De la nada A A A batallar Pero ellos tenían Otra Otra Lógica Y es que En la medida En la que hacían Torneos En cada país Pues le daban Más popularidad A la marca Y al evento También Había un hype Para la marca Y había un hype Para el evento Y en ese sentido Pues tenían razón Yo lo veía Más de una cuestión De yo quiero Hacer un espectáculo De calidad Elite Y la idea Era Poner a batallar Posiblemente A Tech One Con Sato O ponerlo a batallar Con KCO Este Ponerlo a batallar Con Erick el Niño Con Sato Erick el Niño vino Sato no pudo venir Pero era con los topes O sea De España Nos llegó un chamaco Muy bueno Pero un chamaco Que no lo conocíamos Nosotros El El Exacto El 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 Frescolate Fue una sorpresa Porque la persona Que yo pensaba Que iba a venir de Argentina En ese plan Que yo me había hecho Originalmente Iba a ser Mustafa Yoda Mustafa Yoda O sea Que eran unas personas Que ya yo conocía No necesariamente Porque fuéramos amigos Ni nada así Sino que los conocía De nombre Como que Mira El duro del freestyle En tal lado Es fulano Y de momento Ah ok Y de momento Yo estoy escuchando Sus discos Y digo Pues coño El pana rapea bien Este Le mete el freestyle Según dice la gente Pues bueno Pues vamos a ver Vamos a invitarlo Pero yo tenía La idea De no Vamos a hacer Un torneito Aquí Vamos a hacer Un torneito Allá Y pues Algunos de los jueces Que terminaron Viniendo Esa primera batalla Fueron contactos Míos también Y ayudaron En Red Bull En ese país Respectivamente A bregar Por la cuestión Por ejemplo Jimbo El grupo magisterio Ayudó en México Ok Paco De Hip Hop Nation Doble H Ayudó en España Son gente De todos Que los traigo Al proyecto yo Ok Que son amigos Míos De MySpace Y de Jodiendas De internet Me entiendes De cuando estaba Y tú estabas Trabajando Con Vanguardia Y o sea Y en ese momento Dado lo que era Por ejemplo 79 Intifada Ciencia ficción Nature O sea Todo ese colectivo Incluso Velcro Con su programa De radio Abonaron Demasiado De mucho A básicamente Catapultar La marca Catapultar El evento Y lograr Canalizar Obviamente Los referentes En otros En otros países Correcto ¿Cómo ¿Cómo dirías tú? Obviamente Yo recibí la invitación Fui Allá De las cosas Más curiosas Que recuerdo Por ejemplo Fue el host Que era Chingoblin Correcto Todo el mundo Nos quedaba Con el diálogo Aquí Con unas botas De vaquero Marca Jordan Y todo Pero fue Diría yo Que le dio Como que Esa autenticidad Necesaria Al evento Yo no había visto Un evento así Y de hecho Había participado Obviamente Viendo Cypher Los mismos muchachos En Puerto Rico Haciendo su Cypher Y demás Pero fue algo Bien Bien curioso Tan curioso Obviamente Que tuvo una Repercusión Increíble Diría yo Hasta el sol De hoy Lo que es hoy Nadie esperaba Ustedes esperaban En algún momento Tener esa fama De momento En aquel 2005 De lo que es Hoy en día Y lo que se han convertido En las batallas De free Jamás Jamás No 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 pensar Incluso No porque Acuérdate Que no teníamos Estas herramientas Que tenemos Ahora De youtube Y redes sociales Realmente No sabíamos Con que nos íbamos A encontrar Dado el escenario Que se decidió Escoger Porque yo De alguna manera Me hubiese sentido Más tranquilo Si el que viene Improvisar Es Sato Si el que viene Improvisar Es Mustafa Fayoda Ya yo sabía Con esa idea Ya yo tenía Más o menos Un escenario Del nivel De calidad De lo que se podía Dar De momento Lo que se hizo Fue distinto Había un espacio Mucho más amplio Para que Nos sorprendiera Y yo creo Que sorprendió Para bien Con sus luces Y sus sombras Este Yo soy crítico Tanto mío Y como Y crítico También del proceso Pienso que se pudo Haber hecho Muchas cosas Mejor También Como que No todos Los exponentes Fueron del máximo Nivel Pero es la realidad Es lo que es A fin de cuentas Pienso que se hizo Un buen trabajo Y parte De que se haya hecho Ese buen trabajo Es Lo que ha podido Ser luego De eso Claro 20 años De batalla Y una marca Que Que la reconoce Todo el mundo Por ahí Y el año que viene Se conmemoran 20 años De este evento Esta actividad Es bien importante Recordárselo a la gente Latinoamérica Obviamente Juega un rol Muy importante Pero Ciertamente España Tenía un andamiaje A nivel De cultura A nivel De escena Por encima De todo el mundo En algún momento Te encontraste Tú Que Que O Entendías Tú Que España Iba O sea Yo quiero Que la gente Sepa que España es el país Con más finales O sea Finales Que se han realizado De la Red Bull Se han realizado En España Estamos hablando Alrededor de 6 O 7 finales Desde el 2009 Que fue la primera Este Que básicamente Los últimos Cuatro competidores Por decirlo De alguna forma Fueron incluso Españoles Y ahí vino Una debacle En el 2009 Que no se Supo Nada De Red Bull Básicamente A nivel De batallas Hasta el 2012 O hasta el 2013 En Argentina Estamos hablando De que Esa final 2009 La gana No Compitiéndolo Con el Venezolano Enciclopedia Pero los que Llegaron Básicamente 3 y 4 Fueron Raiden Y Piezas Que son elementos Muy importantes Eventualmente Con el futuro De las batallas Después del 2012 Son gente Que toman Una prominencia Muy grande Muy importante A nivel De revistas Cuando hablo De escena Cuando hablo De que tenían Un andamiaje Por decirlo así Industrial Increíble En España Es que como bien Tú dices Tenías a 4x4 Hip Hop Que era la página Más importante De rap De España Que subía Todas las maquetas De todo el mundo Hacían reseñas Hacían Entrevistas Ya estaban Bregando con el YouTube En fin 4x4 Hip Hop Se dio cita De hecho Incluso en Colombia Cuando yo fui a la final Como juez En la que gana Raiden vs T4 Luego de ahí Obviamente Estaba Hip Hop Nation Como lo mencionas tú Que fue un ente Catalizador Bien importante En la revista Para conectar Lo que era el mundo Como bien tú dices De Sato Y gente Ya que Estaban En una industria En un mercado Muy importante En su país España En cuanto al Hip Hop Para entonces Traerlo A darle Un poco de brillo Darle un poco Más de seriedad Informativo Sobre todo En cuanto a la misma Revista Y por ahí Para abajo Te puedo decir Que después Los hosts Los DJ invitados Todos Venían de España Subseguientemente Las Las Competencias Se dieron Pues Iría Colombia Ese 2006 Subsiguiente A Puerto Rico Venezuela 2007 Que es la que gana Lin Kwan Por parte de Puerto Rico Contra República Dominicana El Caribe Se disputó Esa final Del 2007 Fue Puerto Rico Versus República Dominicana Luego en el 2008 Obviamente Adrián Con HMena Por parte de Colombia Que es en la que No dejan entrar Al B Al B Se le negó la visa Para ir a participar Ya había salido Un cubano Que era adversario En el 2006 2007 No fue nadie Luego entonces En el 2008 Que gana Adrián Versus Mena Y de ahí para abajo Entonces el resto Pues básicamente Es España 2009 2012 2014 Puedo decirles 2019 Hasta la Nueva que viene ahora Que va a ser en el 2024 España ¿Cómo te sentiste tú En ese grado de responsabilidad A nivel de Cómo se vieron Y si obviamente Luego del 2006 ¿Cuándo cesa Básicamente A nivel De colaboración Tu participación Dentro de la batalla? Yo colaboré Con la primera Sola y exclusivamente Está ahí Ok Entonces creo que después En la segunda Del 2006 En la que yo hago De host En Puerto Rico De la final Y entonces voy Como juez Ahí fue que entró Entonces Tengo entendido Alex De Time Machine Squad Sería ese Entonces el caso Y luego Cuando Es que Dentro de la línea Del tiempo Veo Y te lo digo Por experiencia propia Lo que yo viví En Colombia Lo que yo viví En Colombia Fue una producción Muy cabrona Te soy honesto O sea La gallera Todavía se hacía O se institucionalizó Las galleras Por un tiempo Para hacerse las batallas De la manera En que Lo recrearon O sea Tenía incluso Después Pues obviamente Fede Estuvo allí Uno de los que Fueron enviados Por Puerto Rico DJ Mojaghan Y fue DJ Invitado Por parte De República Dominicana Tengo que decir Que Había un cuarto Donde ellos Se relajaban Que lo que estaba Lleno Era de Xbox Creo que era Ellos jugaban O sea Algo que yo En mi vida Nunca había visto A nivel de concepto De ideas Y obviamente Esa camaradería Entre los mismos Freestyleros Que estuvo todo Ese fin de semana Completo Desde que llegamos A Bogotá Hasta que nos fuimos Una hermandad Y lo que se respiró Fue hip hop Obviamente Pero Sientes tú De alguna manera Habiendo obviamente Y entendiendo Estos lazos Que tú tenías Con diferentes conexiones A nivel de Latinoamérica Y Europa España sobre todo Que España De alguna manera Se apropió Lo ves tú así No sé si lo has pensado En algún momento dado Dentro de lo que fue El éxito Que fueron tuviendo Subsiguientemente En Latinoamérica Y opérate Aquí nosotros Podemos tener Como que algo más Nuestro En cuanto al rap Se refiere Y a la cultura Como las batallas De Gallo Yo no sé Si apropiarse Es la palabra Correcta Yo recuerdo La que No recuerdo Su nombre Pero la muchacha Que era La La equivalente En posición Adana Montenegro En España Estaba bien Pero bien Metida En el proyecto En cuestión De pasión Se le gustaba Mucho El proyecto Y definitivamente España es una plaza Mucho Mucho Más sólida Para el hip hop En ese momento histórico Que el resto De Latinoamérica Por lo que Estás diciendo Porque ya tienen Una industria Ya tienen Un muñequito Montado En Puerto Rico Nunca ha habido Un muñequito Montado Para el hip hop En algunos Otros países Por ejemplo Chile Está más Más adelantado Que nosotros Siempre también Que México En ese momento Histórico Aunque México Ya está bastante Sólido Pero yo creo Que en la medida Esas batallas Regionales Cada vez Eran más Y más grandes Y más poderosas Y más fuertes Y se contrastaban Con lo que estaba pasando En América Latina Es un no brainer El que España Se haya quedado De alguna manera Con el proyecto Creo que se llamaba Virginia Ramírez Le daba mucho A la marca Virginia Ramírez Creo que era La que estaba ahí En el departamento Correcto Correcto So O sea Como que No O sea Como que En esa onda Como que No me quiero poner Como muy político Muy Este Nos recolonizaron De nuevo Y nada Esa jodienda Tú sabes Que yo cogeo De esa pata Pero en un momento En un momento dado Yo me enojé Cuando me alejé De Red Bull Por eso mismo Y yo lo dije Pero yo lo veo Yo me puedo distanciar Gracias al tiempo Y puedo ver Errores que cometí yo Y cosas que De momento Mi pasión No me hubiese Permitido entender Si tú Tú sientes Ese apego No ese Esto lo hicimos Nosotros Pero si funcionó Mejor en otro lado Pues funcionó Mejor en otro lado ¿Me entiendes? Claro O sea No todo el mundo Es profeta en su tierra Hay artistas Que son de aquí Y venden más discos allá Pues el proyecto Se hizo aquí Y funcionó mejor allá O sea Eso es lo que es Puerto Rico No tiene Una tradición Y esto me va a buscar Más candela De la que me busco siempre De freestyle Realmente O sea En Puerto Rico Hay Muy pocos Freestylers Y a eso Súmale La distinción Que hay que hacer Entre freestylers Y MCs de batalla Exacto Son menos Todavía Está cool Los intentos Y los proyectos Que se vienen haciendo Hace unos años Para acá Aquí en Puerto Rico De los que yo no tengo Ninguna participación Pero respeto A los compañeros Que le están metiendo Pero Cuando tú comparas eso Con lo que se hace En otros lugares Pues tú tienes que reconocer Pues que estamos O sea En pamper Por decirlo así ¿No? Claro Sin ánimo de ofender Las sensibilidades de nadie Tenemos unas deficiencias Y eso Eso hay que destacarlo también Oye Ahorita cuando estaba Así más o menos Como quedándole cráneo Este A la pregunta De España Y la cuestión Me puse Me puse a pensar En esta idea El dueño De los De los Clippers Va a ser Un estadio Nuevo Para esta próxima Temporada Que De la NBA Porque Comparten la cancha Con los Lakers Sí Cuando juegan Contra los Lakers En Los Ángeles Son el equipo Visitante Este Y nosotros Jugamos En la cancha Local Del reggaetón Todo el tiempo Y eso es algo Que nosotros Tenemos que entender Los medios De comunicación Ven al reggaetón Y al rap Como lo mismo Entonces Cuando nosotros Empezamos a hacer Nuestras distinciones Y nuestras cuestiones Nos hacemos Menos mercadeables Nos hacemos Más Difíciles De trabajar Y todas estas cosas Y eso juega Un papel En que No se hagan Las cosas Como se hacen En otros sitios Incluso Muchos 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 de los muchachos que están participando en estos circuitos de Puerto Rico de batalla no son hip hoppers, son chamacos que crecieron escuchando reggaetón y no hay ningún problema, pero no entienden la raíz o sea, tienen una visión estética distinta, tienen una visión musical distinta, o sea, tienen otro proceso muy cierto, hoy ya 2024 cuando yo te presento un video de un pana que no pega una sola rima con otro pana dando explicaciones de que esto es el futuro que esto debe de ser o sea, debe de ser aceptado e incluso se le bautiza con el nombre de rimas disonánticas o disonantes disparate ¿cómo te sientes tú luego de obviamente ver contarnos ser partícipe obviamente de la competencia por decirlo así más importante en habla hispana del freestyle yo creo que sirve para que para que entendamos que no siempre el progreso es necesariamente algo mejor sin ánimos de tirarle a mi hermanito 7-9 7-9 un abrazo el progreso wow ni a 7-9 ni a Roberto Roguena exacto no culturalmente tenemos siempre esta visión yo lo hablo mucho entre amistades cuando especialmente en este momento que estamos en años de elecciones no que el país necesita un cambio un cambio un cambio utiliza la palabra cambio como sinónimo de algo mejor y un cambio puede ser para peor este y el progreso no necesariamente tiene ese esa 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 cuestión de de que las cosas van a ser mejor en el futuro obviamente uno siempre anhela que sea mejor pero exacto pero no necesariamente van a hacerlo yo creo que que dentro del dentro del freestyle el mundo de las batallas eh ahora mismo hay una hay una hay una psiqui que tiene que ver más con los deportes de contacto que con el arte no sé si me entiende ese como eh podríamos decir que se mercadea y se vende igual exacto incluso que bueno que ahorita mencionaste al adversario de Cuba esto es una anécdota que me hace que cuando batalla con el adversario en esa final que en esa final no en esa batalla que que creo que él quedó subcampeón creo que fue la que ganó Raiden si esa la ganó Raiden y subcampeón llegó Tec exacto que de momento eh el adversario como que se ofendió un poco con Tec en el sentido de que Tec le estaba dando muy fuerte como que le estaba porque el adversario no es un MC de batalla el adversario es un improvisador si es correcto que es lo que es en este momento para nosotros Negro González Negro González no hay nadie en Puerto Rico ahora mismo que freestyle es mejor que el negro pero negro no batalla exacto entonces son dos psiquis distintas entonces yo entiendo que las batallas de freestyle en este momento es más una cuestión de violencia menos versus el arte el arte puede mostrar violencia puede ser agresivo puede ser fuerte puede ser pero pero adolece del arte cada vez más y pues ese es mi señalamiento a lo que está pasando en este momento con las batallas hay esta afición como la lucha libre como las peleas de UFC donde el arte marcial es cada vez menos importante lo que quieren ver es el tipo en el piso dándole saltazo hasta que el tipo no pueda más y no se aprecia realmente la técnica en esa es la que estamos y no y no tienen no tienen un vínculo directo con la cultura del hip hop ya tienen su propio su propio camino se ha distanciado demasiado de la cultura y yo creo que de eso es producto lo que está pasando con este con este chamaco que posiblemente no entiende una puta idea de lo que es la cultura y se da tres cervezas en un bar y y salió y salió freestyler me entiende salió freestyler porque pues es un performero exacto la palabra rap cuando ellos dicen no porque no necesariamente está rimando pero está rapeando es algo que a mí como que todavía no y esto no es una cuestión de edad es más bien una cuestión de principios y formación dentro de lo que es el hip hop para que por lo menos desde mi punto de vista pero en eso tienen razón desde mi desde mi perspectiva ok tú puedes rapear sin rimar porque técnicamente que es rapear es hablar de manera sincopada ok lo que lo hace bonito para mí es la rima es lo que lo hace especial porque todo o sea con la excepción de los de los todos podemos hablar eso que queda especial hay en que tú hables pues yo también hablo se pusieron un ritmito y yo estoy hablando ahora mismo y lo hago más o menos al son del que estoy hablando pero ajá que es lo que lo hace especial ah que riman y que dentro de la rima riman no solamente al final riman dentro de las propias rimas y se salen del ritmo bien salido y vuelven y caen si y hacen todos estos juegos y esta cuestión y ah coño mira que simpáticos son esos muchachos que bien les queda esa mierda eso es lo que es rapear pero de que puedes rapear sin rimar seguro y puedes tocar y puedes tocar congas con la frente también comerte un huevo sin sal y digo me entiendes sabes cuando hablamos de básicamente esa o sea esos comienzos de de las batallas es que hoy en día están también de moda también lo que es y esto no es nuevo lo que en Estados Unidos se conoce como el battle rap en Latinoamérica lo que conocemos en Estados Unidos como el battle rap que obviamente el freestyle no tuvo quizás ese alto grado de aceptación directa a nivel popular para marcas y medios en Estados Unidos y obviamente el americano lo redirigió rápidamente a lo que nosotros conocemos en Latinoamérica como las batallas escritas porque te entiendes tú y ya yéndonos quizás y saliéndonos un poco más de la Red Bull en una opinión de un tipo de cultura como tú Puerto Rico no ha desarrollado ese grado y lo digo honestamente de batallas escritas como quizás en un momento dado lo hizo con el freestyle pues mira yo pienso que el nivel de batallas escritas que hay en Puerto Rico es mucho más alto que el nivel que hay de batallas improvisadas pero se dan competencias directamente no 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 se dio se dio competencias por un periodo de tiempo bien corto como que tratamos de montarnos en la fiebre que estaba todo el mundo recuerdo que hicieron competencias de beat making yo recuerdo haber ido a San Juan pero hicieron también yo llegué a ir a una competencia en la respuesta de batallas escritas donde participó Kenny Wright Kenny Wright lo hizo súper bien este Umar Cotto Umareki que tiene mucha 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 esquina para eso porque tiene una manera bien particular de escribir tiene una voz bien particular este y recuerdo haberlo visto batallando contra el S y que también es otro cabrón que se le se le ocurren unas cosas y y en verdad como que a mí al principio se me hizo difícil digerirlo por la o sea porque primero porque no hay música exacto entonces como que pero y esto es como hasta que le entendí la tostada que vamos a llevar esta cuestión escrita a los máximos niveles posibles y es una cuestión más parecida a declamar pero era ok que no hay ni jueces porque no hay ni jueces en las batallas escritas exacto es una cuestión más como que lo que logren con el público lo que pero por ejemplo este yo a eso a pesar de que adolece de musicalidad o sea de música porque no adolece de musicalidad porque tiene ritmo cuando hablan y cuando interpretan tiene ritmo pero eso me parece mucho mucho más cool a lo que está pasando ahora con las batallas de de gente que está tratando de batallar sin rimar por ejemplo he visto he visto batallando escrito a Muelas de Gallo en México me parece súper bueno este Charlie Parker de Argentina me parece que es un capo o sea como que hay gente que hace eso muy muy bien o sea y se ve que requiere o sea de trabajo requiere tú sabes no lo puede hacer cualquiera el que el que el que esté escrito incluso en el peor de los escenarios lo puedan leer en vivo porque parte de la tostada también es aprenderse el verso no deja de quitarle habilidad o sea los cabrones están bien duros haciendo esa mierda si lo que es la liga por ejemplo México fue quien yo diría que popularizó esto con barras de sangre línea 16 16 speed que es la de estos 1 y eventualmente entonces ahora está de toque con lo que es en Argentina la liga bazooka correcto pero el Caribe tiene su liga de batallas escritas y así es el que vamos en República Dominicana acaba de iniciar una nueva serie que de hecho y eso lo traigo a contexto porque las batallas escritas por decirlo así de mayor viralización fueron realizadas en República Dominicana rapero cristiano versus rapero este ateo exacto y y eso eso creó una química y entonces ellos tienen el pleito rd que de hecho ellos acaban de culminar el primero de julio fue la primera pero queremos integrar obviamente y ser interesante ver hasta qué grado se podría llevar el Caribe hacer como una liga por decirlo así como una serie del Caribe de béisbol pero entre entre hermanos caribeños por ejemplo una Venezuela si se puede Cuba República Dominicana y Puerto Rico eso está chévere a ver si esto lo termina viendo Mareki o Kenny o el S se ponen para esa porque talento hay talento hay así que eso es bien pero que bien bien importante Omar ahora ya tú en el plano personal que estás haciendo tú con el rap lo dejaste guardadito un rato no lo estoy no lo estoy ni escuchando estás en otro estás en otro canal pero totalmente totalmente escucho muy poco rap como que la cultura es la cultura y siempre eso va a estar en mí y de momento yo me desconecto no es la primera vez que me desconecto como que si no está pasando nada como que yo escucho muchas al igual que muchos de los compañeros en Puerto Rico Nebula Yarsi somos somos melómanos aparte de ser parte de la cuestión de la cultura nos gusta la música punto en este momento estoy en un momento bien non rap related no me importa quien habló de Drake y Kendrick no me importa no me importa nada dudabas dudabas algo de eso no me no me incluso no me gusta no me gusta hablando de eso como tú compararías obviamente estos nuevos tiempos también dentro del rap americano porque obviamente tú eres un conocedor de la cultura desde sus comienzos y obviamente cómo fue variando y por ejemplo la era gloriosa de esos 90 a lo que tenemos hoy en día en el rap es que es un es que es un estúpido es que es un estúpido o sea como tú te batallas con un pana que no escribe sus canciones es como que es como que a la hora de meterte en el rim pelé con la chata y no con el bolseador es como que en serio o sea nosotros vivimos en un momento bien atípico para el rap y no me no me a mí no me encanta sentirme como como el hombre viejo criticando lo nuevo porque dentro de todo hay cosas buenas que ver claro pero pero tenemos un momento histórico en donde todo el mundo está repitiendo lo mismo yo creo que 50 Cent hizo un movimiento de de coger el nombre de un gunter y ponérselo y ahora esa es la 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 forma de todo el mundo o sea tenemos a Rick Ross que Rick Ross es gunter porque tú usas el nombre de otro gunter pero en verdad en su vida es policía y como que la gente se come esa mierda y para mí el rap es la verdad o sea para mí el rap siempre ha sido el el vocero del pueblo no ha hizo facto una una originalidad como la hubo desde sus comienzos desde que no la originalidad era lo más importante en ti totalmente la idea de tú sonar al al vecino era como fatal o sea había más respeto para alguien que todavía no había encontrado su estilo propio en pero estaba haciendo cosas interesantes que un cabrón que venía a coger ponga o sea como que it's whack it's whack tú sabes como que y también la la mentalidad el el hip hop es bien bien competitivo de de por naturaleza y estamos viviendo en un momento histórico en donde hay una necesidad de de darle una cinta de participación a todo el mundo y el rap y el rap no es así el rap no es así y te lo digo yo oye yo 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 soy una persona bien bien espiritual por un lado pero entiendo mi cultura y entiendo lo positivo y lo negativo de mi cultura el rap es bien violento el rap es bien de el más duro es el que prevalece y de momento como que el o sea hay un chamaquito que acaban de sacar que lo firmaron del Congo que es mudo se llama MC Baba y está por ahí el muchacho hace sonido de no poder hablar y le pusieron un beat y rapea o sea cuando tú pensabas que lo que estaban haciendo los migos con el mumbling rap no podían elevarlo lo llevaron otro nivel pero llevaron otro nivel consiguieron un cabrón mudo que rapea o hace algo encima de un beat de rap pues mira pues y mientras tanto Luis Tía sigue jodido y 79 también pues recuerda que antes del ombligo estuvo el chacarrón así que y el gato y el gato volador pues esto es parte de esto es parte de entiende eso es así nada oye gracias Omar de verdad no te quito más de tu tiempo de verdad que no se hafró esta conversación espero traer yo estoy es que el tipo trabaja con cojones hay que decirlo de verdad que él está puesto para lo suyo y está bastante busy bastante ocupado yo quisiera tenerlo aquí obviamente haciendo unos análisis conmigo porque estas son de la gente en la que yo digo que yo vi obviamente estuvimos dentro del entorno de muchos de nuestros MC de muchos de nuestra cultura tenemos muchos amigos que se correlacionan obviamente con él conmigo como Tito y Alzi que lo vi desde básicamente empezar en esto y oigan el rap o sea la cultura hip hop como tal es como él dice esto es una cosa de que o tú buleabas o te dejabas bulear el que perdió perdió recoge y vete con la cabeza ya tú sabes y se vale y se vale aprender y se vale no besarse y ven y ven y ven más duro la próxima y ven más duro pero pero el hip hop no se trata de likes se trata de skills no se trata de números se trata de talento puro y el negocio de la música es otra cosa el negocio del arte es otra cosa la cultura it's about skills gracias Omar y ahí estamos deja tu comentario ahí abajo regálanos tu like si quieres comparte este contenido pero como siempre te digo y sobre todas las cosas masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido Omar Romero con nosotros muchas gracias hermano que tengan todo los veo mis hijos ya usted sabe